Yo la adoro a ella, ella es Evelyn, Evelyn, mi adoración Y yo le dije, amiga, te leo el tarot, te leo las manos, y mira esa mano tan hermosa, yo me enamoré de esta mano, hermano Tienes archivados, ¿no? Claro, archivados no sé, no creo, ¿eh? Evelyn, Evelyn Oye, tranquilo Ya va a volver ya, no te preocupes, es así, es media rayada, brother ¿Media rayada? Sí, pero ya va a volver ya Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es Exponiendo Infieles Ustedes ya saben a lo que nosotros nos dedicamos, obviamente, cada vez que nosotros salimos a las calles de Lima Salimos a buscar infieles, y hoy día vamos a ver con qué nos encontramos, obviamente, y ustedes nos acompañan, vámonos Hola chicos, ¿son pareja? ¿No, no? Ay, ay, ay ¿Dónde? No, son... ¿Cómo van a ser pareja ellos? ¿O son pareja chicos? ¿No, no? Nosotros buscamos... ¿Dónde? Ay, 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 acá creo Ay, 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 ay Hola chicos, ¿cómo están? Pinky Show Hola hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás hermano? Oye, ¿te acuerdas de mí? Mira, ve, ¿te acuerdas de esto? Nosotros estábamos hablando de esto Oh, ya, ya me acordé, me acordé de ti Claro Me acordé de ti hermano No, ¿cómo no me voy a acordar? De Judith, ¿te acuerdas de Judith? Sí, me acuerdo Claro Ya la superaste ya Mira, ella se fue con otro, la verdad, pero el otro ni la toca, yo sí la toqué hermano Hermano, y ahorita cuéntame, no sé, o sea, ya la superaste y ella... Ella es mi enamorada ¿Qué te parece? No, me parece guapa ¿Ah? Yo qué más puedo opinar hermano, me parece guapísima Estamos pasando un momento cool acá en el parque, brother Un momento chévere Claro Hablando de la vida Sí Hablando de la vida ahí Oye, Pinky, ¿qué te iba a decir? Este, ¿tú crees en... qué te iba a decir en la astrología, los Vedas? No, quizás te puedo leer la mano, brother ¿Tú lees la mano? ¿Me lo permites? Claro O sea, tú lees la mano Claro Claro, dame tu mano derecha y yo te leo el futuro, el pasado y el presente ¿La mano derecha? La mano derecha o la izquierda, si quieres Ok, vamos a ver, a ver, vamos a ver Mira, tienes larga vida Ay, 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 gracias Eres una persona muy inteligente Ay, chévere Generosa Ah, está bien Pero has tenido un problema con un amigo que se ha alejado de ti por celos, ¿no? Ahí veo un problema de celos, ¿no? De verdad Mira, ve, oye, qué buena mano Tienes, eres una persona muy generosa, ojo Mira, todo, todo lo que tú emprendes es exitoso Pero tienes una vena artística Por ahí que puedes ser un gran comediante, ¿no? Sí, tienes mucho futuro en esto de la comicidad Porque puedes hacer negocio Sí, los astros te favorecen Veo también que Mira, mira, mira Tienes un hijo Dos hijos veo, dos hijos Uno pegado a la madre y uno pegado a ti ¿No? Eh, son tu adoración seguramente, ¿no? Lo son Pero te adoran, te adoran, la verdad Veo un gran futuro en tu destino Ay, 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 hermano Sí Me has asustado, ¿ah? Es en serio, de verdad Me has asustado ¿Cuánto vale esto? Yo la voy a pagar porque no quiero deberte nada, hermano Tú eres una persona generosa de por sí Y antes eras mucho más generoso que ahora ¿En serio? Claro que sí, hermano Sí Wow, hermanito Ay, Dios mío Me ha puesto ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Ok, chicos Vamos a hacer una cosa, de verdad Yo busco infieles ¿Ya? Ya Pero mi enamorada me es fiel Ya llevamos cinco meses Yo la amo, la amo Ya, Judith, ya pertenece al pasado Ya, ya fue Mala hierba O sea, ya Ya fue Superada Ya fue, ya Listo, ahora estás con ella Claro Muy bien Muy bien Entonces, chicos ¿Qué opinan si yo les propongo jugar? Claro ¿Qué pasó? Claro ¿Tú aceptas, mi amor? Ah, hermanito, la mascarilla, por favor Que no se te sale Ay, está Chévere Excelente ¿Qué opinan? Yo les voy a proponer un trato Les reviso el celular a cada uno de ustedes Ya Por cien soles cada uno ¿Qué opinan? Cien soles ¿Cien soles? ¿Puede ser? No, pues no, no, no Soy generoso, pero no tantos ¿Tú qué dices, mi amor? ¿Aceptas? Ya, bueno, pues Como somos fieles Solo por eso Porque no vas a perder nada Listo, obviamente, cien soles cada uno Préstame dinero, por favor, hermano Vamos a ver Préstame, préstame dinero Cien Más cien Son doscientas lucas, por favor Tenga ahí Tenga ahí, hermanito Ay, muchas gracias, Pinky Excelente, ¿ah? Pinky, Pinky Show Bien ahí, ¿eh? Epa Todo tuyo, mi hermano Dámelo, hermano Empiezo contigo, entonces Mi celular es tuyo Hermano, por favor Pero tiene clave La clave también tiene que ser mía, pues Es mil tres ¿Mil tres? Año cabalístico En ese año, el mil tres Supuestamente se iba a acabar el mundo Pero algo pasó que no se acabó ¿No? Era un número cabalístico O sea, entonces Se va a acabar no en el mil tres Sino en el diez mil tres ¿En el diez mil tres? Tenemos ocho mil años todavía De existencia en el mundo En el espacio Ok De verdad Ocho mil Que rarazo, ¿ah? Rarazo Claro Hermano, bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué es lo que tienes acá Vamos a ver, mi hermanito Gracias Tienes Instagram Tienes Whatsapp Tienes Facebook Tienes Messenger Yo la adoro a ella Ella es Evelyn Evelyn, mi adoración Ah, supongo que así como te está todo eso de abajo A ella también te la vas a tatuar Acá Evelyn 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 Mi vida Te amo Alianza Lima Alianza Lima También No, bien A ella A ella No, ya Está bien, hermano Bueno, vamos a ver Vamos a ver si son fieles o no Pues ya Ya, ya Vamos a chequear A ver Tenemos el Whatsapp El Instagram Yo soy fiel Yo soy fiel 100% Instagram Vamos a ver Qué es lo que tiene acá en Instagram Ok Vamos Es del signo Sagitario ¿En serio? Sí, soy una persona muy racional Que trata de entender cómo es la persona O sea, es una científica en realidad A ver, ¿cómo se han conocido ustedes? No entiendo Mira, yo la verdad Leo el tarot acá en Plaza Francia ¿Ya? Ella es un estudiante Ella es un estudiante de Claro Un estudiante de medicina ¿Ya? Y ella siempre viene acá a Plaza Francia Yo la veo Yo me enamoré de ella en realidad Y yo le dije Amiga, te leo el tarot Te leo las manos Y mira esa mano tan hermosa Yo me enamoré de esta mano, hermano Mira esta mano tan bella ¿En serio? Me parece una rosa La majaría, por favor Excelente ¿Ya? Hermano, de verdad Qué bonito que se hayan enamorado Y qué tan difícil fue conquistarlo Yo la llevé a comer pollo a la brasa ¿Ya? Y después la llevé a la casa de mi tía ¿Ya? Mi tía vive aquí en la Victoria ¿Ya? ¿No? Vive en el Cerro El Pino Y ahí a la espalda del colegio este... ¿Por ahí? Por ahí Claro Hay un pampón ahí en el abarte ¿Me deja lavarse? Hay un pampón Ahí le di mi primer beso ¿De verdad? Y de ahí nos hemos enamorado ¿Hasta ahora? Hasta ahora Mi tía me dijo Llévala a que le hagan un baño de florecimiento La llevé Le hice el baño de florecimiento Y desde ese día Ella me llama Me llama a las 3 de la mañana 6 de la mañana 11 de la mañana 2 de la tarde A cada rato me llama, brother Yo ya estoy pero saciado con tanto amor Estoy emborrachado con tanto amor Dale papá Vamos a ver qué es lo que tiene No me hables mucho Porque voy a pensar que estás ocultando algo Nada, brother Estoy que te escucho ahí ¿Dónde está el Cienso? ¿Dónde? Yo no los encontré Yo no los encontré Pensé que los había perdido Hermano Ahí está Son fotos artísticas de mis amigas Ah, ya, mira que lindo Pero les leo el tarot, pues, ¿no? Les leo el tarot Sí ¿Sí? Yo confío en el Nacón de Asante Confío en él Tú las conoces a mis amigas, ¿no? Te las he presentado Dale Alejandro Alejandro Ah, Alejandro Mi amigo del colegio ¿Te acuerdas cuando nos fuimos al taco con él? Cuando jugábamos taco Sí Dale Sí Pero no tiene muchas conversaciones acá en... Bueno, es que, mira, yo más leo el tarot Soy más callejero, en realidad Yo prefiero conversar con la persona Y que la persona converse conmigo No creo tanto en lo virtual, en realidad Bueno Sí Tu Instagram es nuevo, ¿no? Mi Instagram es nuevo Es más que nada Por ejemplo, a mí me gusta viajar, ¿qué te digo? A la cordillera Me gusta viajar al mar Una vez me fui al Ecuador ¿No? Conocí la mitad del mundo, hermano Y me tomé fotos y quería publicarlas en Instagram Y yo dije El día que conozca los cuatro elementos del mundo Ese día voy a ser una persona tan grande, espiritual Que me voy a crear mi Instagram Y ahí lo tienes, hermano Ok, ok De verdad Me está traullo Yo hablo bastante Pero este sí me fregó, ¿ah? Sí o no Es decir No, y hasta que me... Ya no... Es que me da gusto verte, hermano Tú eres mi hermano, en realidad Sí Ok A ver, vamos a ver Messenger ¿Qué es lo que tiene aquí en Messenger? Nada, nada Yo le soy fiel a ella A ver, hermano Tú dime cuánto me amas, mi amor ¿Cuánto me amas? Pero espero que no... ¿No? Pero dime cuánto me amas ¿Cuánto me amas? Intenso, intenso Intenso, mi bro Yo te adoro Eres mi rosa bella Mi joya Ay, ay, ay Mira A ver, mira Sí La mascarilla, hermano Por favor, que no se te caiga Porque... Ay, 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 hermanito Excelente A ver... Si oye, soy la voz de Dios Lo endurezcas, mi corazón No hay nada en realidad en Messenger Claro Hay varias conversaciones en inglés Ah, sí, sí, sí Hablas inglés Lo que pasa es que mi papá es inglés Pero mi mamá es peruana Y, de verdad Cuando yo era un niño Mi papá me hablaba solamente en inglés En inglés En inglés En inglés En inglés Claro También voy a trabajar en algo de inglés Seguramente algún día Ok, porque acá hay varias conversaciones en inglés Que no entiendo nada Sí, como te digo Mi papá es inglés Ok, ahí sí estamos fregados Acá sí me pueden fregar Porque... Rachel, hi, Rachel No sé qué más dice Ah, hi, Rachel No sé qué más Bueno, vamos por otro Esa me eliminó, creo Me eliminó No sé Me eliminó Es que le leí mal el tarot, pues Le dije algo que no salió Sí Ah, ya vamos a ver Sí, sí, sí No hay nada No hay nada en realidad también Al menos que yo vea algo No sé No veo nada comprometedor De corazoncitos De cosas que signifiquen Ahí hay una Adriana Hay una Adriana Habla bien Sí, hay una Adriana en Whatsapp A ver, déjame ver Déjame ver Pero es una amiga a la que le leo el tarot Tú la conoces, ¿no? Es de Lince Sí, es mi amiga Ok Sí Último creo que la leíste, ¿no? Sí Vamos, vamos a ver Por ahí debe estar Si no está ahí Es que ya me eliminó el mensaje, brother A ver, vamos a ver Ah, no, no Está en Messenger En Messenger En Messenger Ya, ya estoy acá en Whatsapp Sí O la encontré, a ver Mamá, ¿quién es? Tu madre, supongo Sí, claro, mi mamá Ok, dale Está en Chile, está en Chile Ah, dale, dale Sí En la comuna de Ñuñoa Y en la comuna de Lampa Ok, ¿tu papá? Papá Mi papá está en Chincha Ah, sí Mi papá está en Chincha Sí Ah, está en El Carmen ¿En serio? Sí, en El Carmen Sí Es vecino de Miki González Oh, hermano Siempre se mete en una buena jarana Ah, la miércoles De verdad A ver Dale Ay, ay, ay Tienes archivados, ¿no? Claro Ah, archivados no sé No creo, ¿ah? Sí, tienes archivados No creo ¿Quién es José? Ah, José Mira, te conozco dos José Uno es el pastor José Y el otro es el chamán José ¿De quién es ese chamán? Bueno, el chamán es este Un amigo que también lee el tarot, ¿no? Que también hace limpias, cura Pero él, por ejemplo Él cuida la mitad y le saca todas las Pero yo no podría hacer eso, la verdad Sí Esta conversación es de hace cinco meses atrás Por lo menos, ¿ah? Ah, oye, escúchame Aproximadamente Yo me tengo que ir, hermanito Hermanito, me tengo que ir Sí, mira Sí No nos tenemos que ir ¿Ah? Vámonos Espérate, a ver No, 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 escúchame Espérate Yo tengo que hacer porque Mira Mira lo que dice Ponce, Ponce, escúchame Nosotros somos amigos, brother Sí Y necesito irme porque Tengo que hacer algo muy urgente Otro día conversamos Mira lo que dice acá Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O el hermano, le dice él Y él le dice ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasó? Él le dice ¿Este sábado estarás en tu local? Sí, claro ¿Por qué? ¿Vendrás? Sí, bro Porfirio Con una amiga para hacerle una limpieza Pues El tipo le dice ¿Es solo una limpieza? Y le dice Ya tú sabes a lo que voy a ir Es que ella no me da chance para estar Y necesito de tu ayuda Un amarre Pero ella Ella no lo sepa No hay problema, hermano Sabes que estamos para apoyarnos Pero primero tienes que venir tú solo Para empezar contigo Yo vengo a las nueve Y ya citaré las once Sí, en una hora sobrado es rápido Está bien, hermano Gracias Entonces este sábado estoy ahí Tú ya sabes cómo es la jugada No, es de otra persona el amarre No es de ti Tú me amas Tú me has dicho que me amas Es que no puede ser así O sea, prácticamente me has obligado a amarte Y todo eso Y por eso ya tuve todo ese tiempo así Cinco meses Tú me amas Ha sido cinco meses Todos cinco meses contigo Pero tú me llamas todos los días Me llamas en la madrugada En la mañana Ya Hasta ahí he empezado a dejar de estudiar por ti Porque estaba ahí atrás de ti Pero yo te amo No estamos juntos ahorita No puedes hacerme eso Pero estamos juntos ahorita Es un amarre No, tú no puedes obligarme a quererte No, 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 no Escúchame Yo te amo a ti también No me puedes obligar Me has obligado a quererte Pero si tú me amas ¿Qué estás hablando? Ahora ya no ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo voy a sentir eso ahora? ¿Cómo voy a sentir eso ahora? Mira, y si te hubiera hecho el amarre ¿Qué tiene que ver? Tú me quedas queriendo a mí No podías hacerme eso ¿Por qué? Tú no podías hacerme eso Porque es un amarre ¿Y qué tiene? Es contra tu voluntad Pero me amas ¿Me amas? ¿Qué ya no me amas? Ya no te amo ¿Por qué? Porque eso no se hace ¿Por qué? ¿Pero por qué? No te vayas Pues ya va a volver ya Ya va a volver Vas a ver ¿En serio? Evelyn Evelyn Oye, tranquilo Ya va a volver ya ¿Va a volver? Sí, es media rayada ¿Media rayada? Sí, pero ya va a volver ya ¿En serio? Más bien, ponse ¿Qué te parece si con estos 100 soles Vamos a tomar una cervecita? Yo no tomo ¿Cómo que no tomo? No bebo, hermano No bebo No le revisé el celular a la señorita Y se llevo los 100 Uy, Dios mío No te los puedo devolver Qué mal negocio No, no, tranquilo, tranquilo Yo te revisé Tranquilo, tú tranquilo, hermano Ya Ya fue Voy a buscar a Evelyn Ya, ahorita vengo ¿Vas a buscar a Evelyn? Esta sí es rayada ¿Ya superaste a la otra ya también? Yo en realidad estoy enamorado Yo en realidad estoy enamorado de Judith De verdad ¿En serio? Estoy enamorado de Judith ¿En serio? Yo a Judith la considero una diosa ¿En serio? Yo la voy a buscar siempre Y una vez la encontré Y la adoré Y ella me dijo ¿Sabes qué? Ya estoy casada Mi marido no me toca Tú sí me has tocado Pero Eres una persona muy pecaminosa Tú me ves como una reina Y yo no soy así Ah, son mare Sí ¿Y Evelyn? Evelyn es un choc y fuga, nomás Ah, la mierda ¿En serio? Pero yo la quiero, brother Yo la quiero ¿La quieres? O sea, las dos la quieres La voy a buscar ya Porque si no me va a hacer un problema Más tarde no me va a dejar dormir Y me va a tocar la puerta de la casa Hermano, dale Amigo, te veo, gracias Ok Causa Eso sí me dejó así Como que Ok Esto es bastante bizarro Bastante raro Y No sé No, sí, sí Me ha leído la mano Sí, 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 sí Bueno Gente Un abrazo Cuídense mucho De parte de su amigo Pinky Show Y nada Nos vemos en otro episodio Van a darle like Vayan a comentar O lo que sea Que les ha parecido esto Chao, chao Vayan a darle like